El Terrible de Acapulco, este hombre que aquí se encuentra a medio ruedo, elevando su plegario, buscando la ayuda espiritual para mayor seguridad en su voluntad. Es el equipo número uno, es el equipo número uno. Y hoy en el Terrible, en las alturas, en el epicentro de las emociones, ¡Aquí está el partido! ¡Aquí está el líder! Y hoy en el Terrible, en las alturas, en ti mismo. El Terrible es el tiempo, en la alturas, en las alturas, en las forturas. Y hoy en el Terrible, en las alturas, en las alturas, en las alturas, en las alturas, en el turno. ¡Aquí está el futuro! ¡Aquí está el planeta! ¡Baraite, bendito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!